. Alfredo Casero fue baleado por un taxista . . Alfredo Casero, usó su cuenta personal de Twitter para revelar el desafortunado episodio violento que vivió recientemente a causa de un disparo que recibió por parte de un taxista . . Casero, quien enfrenta duras críticas por su apoyo al actual gobierno, ha manifestado los enfrentamientos que sufre a causa de su postura con figuras públicas y en las redes sociales. . . La publicación del actor muestra una imagen de su auto impactado con la bala y acompañada con la frase, «Hijo de puet gorila et vos tenes plata sobre te et me dice et gratuitamente», agregó. . Tras el hecho, el humorista detalló el hecho refiriéndose al agresor como tachero resentido y sostuvo que le disparó con uno 9 milímetros. . . De aire comprimido. . El posteo alcanzó trascendencia en los medios, y el actor que salió ileso del acontecimiento se mostró arrepentido de haber difundido al hecho y decidió mantenerse en silencio. . 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 ¡Gracias!